El circuito de Madrid de profesionales visitó este lunes el club deportivo militar Barberá Nicoya. En esta ocasión se trataba de disputar la sexta cita masculina y la segunda femenina en un torneo que iba a escribir dos nuevos nombres en el palmarés de la temporada. El primero de ellos fue el de Javier Lozano que tras completar el recorrido de cuatro vientos con 67 golpes se convertía en el quinto ganador de la temporada al terminar por delante de Ismael del Castillo y de Gonzalo Vicente gracias a sus ocho verdes. Precisamente fue Gonzalo Vicente quien protagonizó la anécdota del día al invocar de un solo golpe en el hoyo 4. Bueno Javier, enhorabuena, una victoria muy esperada este tiempo de la gana, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, con muchas ganas. Ya que habíamos tenido un tercer puesto y bueno, la verdad que tenía muchas ganas de ganar. Llevo varios años rozándola y ya me gustó, ya tenía ganas. ¿Y qué ha pasado este año? ¿Dónde ha estado la clave? Pues yo creo que el trabajar un poquito con mi amigo Ismael Castillo, con Pablo Herrería, que me están enseñando un método nuevo de swing y bueno, he trabajado tres días con ellos y la verdad yo creo que he estado bastante, mucho más estable, mejor, mucho más sólido. Yo creo que ha sido esa la clave. Oye Javier, a lo mejor tú no te das cuenta pero en las instalaciones militares juegas especialmente bien, aunque en Torrejón te liaste. ¿En algún momento se te ha pasado por la cabeza esa circunstancia? Bueno, no me lié. Tuve que retirarme por el mal golpe este que di en el 6, pero sí, la verdad que siempre se me da bien. Torrejón. He jugado varios años y siempre se me ha dado bastante bien. Y Barberán también. Se me ha dado bien. Casualidades de la vida, será. Oye, este es un campo, bueno, pues cómodo, digamos, un campo asequible, pero en cualquier caso el resultado de hoy, siete bajo par, hay que hacerlas, ¿eh? Sí, hombre, sí, pero la verdad que estaba, el campo estaba espectacular, muy buenas condiciones. Pero ya te digo, yo creo que ha sido la clave en el drive, que ha ido muy sólido, muy fuerte, rectito, los hierros cortos muy cómodos y el pad, que patea bastante bien. Bueno, ¿qué son los planes para la temporada? Pues nada, seguir trabajando un poquito el swing, circuito de Madrid, y si puedo jugar alguno del Alps, estos dos que hay aquí en Madrid, pues intentaré. ¿Tenemos el pello a la vuelta de la esquina? ¿Posibilidades? Tengo que ver, tengo que ver, sí, me gustaría, me gustaría. Sí, bueno, suerte. Gracias. En cuanto a la competición femenina, los honores fueron para Aruca Felgueroso, que se estrenaba como jugadora del circuito de Madrid de profesionales, después de algún tiempo alejada de la competición. A pesar de una ausencia que se prolongó durante cuatro años, Aruca tuvo la oportunidad de dejar claro que quien tuvo retuvo al lograr su primer título profesional, precisamente el día en que hacía su aparición en el circuito. Bueno, Aruca, bienvenida al circuito de Madrid. Gracias. Oye, vaya entrada, por la puerta grande, esto sí que ha sido llegar y besar el santo. Bueno, nada, sí, es la primera vez que juego porque el resto de oportunidades que hemos tenido no hemos coincidido las suficientes para jugar, pero... Y este campo ha sido muchísimo que no lo jugaba, yo creo que con 13 años, hace 13 años que no lo jugaba. Y bueno, pues la primera vuelta, pues como con dudas de algún golpe, porque no conocía, no me acordaba del campo, pero la verdad es que había... He aprovechado los oídos de Verdi y el oídos de Mecho Yerlen, y también he hecho alguna tontería, he hecho algún bogey con dos tripateos, pero en general, en general muy contenta, la verdad. Estoy trabajando mucho técnicamente ahora, porque he retomado la competición después de cinco años, y la verdad es que me han salido golpes muy buenos y estoy contenta. Claro, yo te quería preguntar, Aruca, porque tú eres una mujer que abandonaste el golf para seguir tu carrera profesional por otros derroteros, y ahora, bueno, pues te encuentras con un deporte que quizá nunca debiste abandonar, ¿no? Exacto, no, bueno, no me arrepiento nada de haber intentado banca de inversión, la verdad. Saco muchas cosas buenas y siempre estar ahí por si quiero volver en algún momento. Ahora mismo estoy centrada 100% en competir en el Tour Europeo, y nada, poco a poco, con mucha paciencia, porque tengo que recuperar técnica y juego corto, bueno, en todos los aspectos. ¿Y a qué se puede extrapolar de la banca? Sobre todo, yo creo que la concentración y la presión, porque eres un sector en el que trabajas con mucha presión, y yo creo que eso está un poco en línea con el golf al final, y que son muchas horas de concentración igual que ahí, ahí son unas jornadas laborales muy largas, en las que tienes que estar concentrado el máximo tiempo posible, y aquí, como son unas cuantas más en el campo, lo mismo. Bueno, cuénteme, y ahora que ya tienes este estatus de campeona en el circuito de Madrid, ¿cómo te sientes? Muy contenta y sorprendí, la verdad. No he llegado con las expectativas donde te bajas, porque como te he dicho antes, estoy trabajando en aspectos técnicos y todavía no estoy ni cerca de llegar a donde quiero llegar. Y ahora te has puesto como objetivo el Tour Europeo. A través de la escuela vas a buscar invitaciones, vas a intentar atajar... Sí, tengo ahora el primer torneo del Letaccess en el Open de Generali, en Dinag, en Bretaña, el 11 de junio, y luego estoy pidiendo invitaciones para el resto, también he pedido para el Open de España, que sería fenomenal poder jugarlo, la verdad, y el Q School de diciembre es el objetivo de Marruecos. Bueno, pues enhorabuena y bienvenida. Gracias. 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 Gracias.